A raíz de todo lo que ha estado pasando con nuestro hospital de Bellavista, se ha convocado el día de hoy a las autoridades y a la población para darles una reunión informativa con presencia de la congresista Silvia Montesa, la DISA, la directora del hospital, los jueces, el teniente gobernador que está representando a su prefecto, el párroco, todas las autoridades de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque en realidad se había previsto un tema de un documento que ha salido del hospital de Jaén hacia la DISA. Y bueno, estamos pidiendo a la DISA que responda ese documento, haciéndonos conocer a nosotros, porque en realidad oficialmente hacia el hospital de Bellavista y hacia mi despacho no ha llegado ningún documento, lo hemos conocido por los medios de difusión masiva, ¿no? Entonces, pero necesitamos que la DISA también se pronuncie con respecto al documento que ha recepcionado. Luego, el día de hoy mi persona ha convocado a la reunión porque creía conveniente que definitivamente tiene que aclararse este tema porque no podemos estar en su sobra. Como ya lo decían los ciudadanos, hace muchos años atrás se llevaron parte de nuestro hospital y nadie dijo nada y todos se quedaron callados. Hoy queremos que nuestro hospital siga prácticamente funcionando como un hospital de Bellavista, el hospital pionero, ¿no?, que atendió en su momento a toda la macro región y prácticamente que bienvenidos sean todos los proyectos o todas las especialidades que nos quieran atender tanto el hospital de Jaén como la DISA, nosotros los recibiremos muy gustosamente, pero sin tener ningún cambio hacia el hospital 2 de Jaén. Porque en realidad hay problemas y la población se ha manifestado porque según tenemos entendido nosotros que la absorción de este hospital, pues, posiblemente quedaría al futuro, ¿no?, como un centro de salud. Ahora, señor alcalde, ¿se ha confirmado que el documento es real? La DISA finalmente ha dicho que sí existe este documento y por lo tanto también se confirma que es un documento con mucha sospecha porque es el hospital que solicita la administración de este mesocón. Definitivamente, ¿no? O sea, ya, eso es lo que queríamos escuchar nosotros, si es oficial o es mentira. Ya se confirmó y sobre ese documento estamos solicitando a la DISA que haga una respuesta clara, precisa, en función a la normatividad, para nosotros también informar a la población. Si no tenemos nada, nosotros poco conocemos del tema de salud, cómo manejan sus temas normativos, pero es importante que ellos como autoridad sanitaria nos hagan alcanzar esa contestación del documento. Se invitó a esta reunión a la directora del hospital, Diana Bolívar, a través del documento fue formal la invitación. ¿Ella ha respondido por su ausencia en esta reunión? Mire, lamentablemente, a raíz de los acontecimientos del día de ayer, que terminaron casi las 3 de la tarde, nos pusimos de acuerdo con algunas autoridades y creímos convenientes hacer una reunión de emergencia el día de hoy. Bueno, se ha retrasado de repente un poco el documento, anoche fueron llevándolo, pero ya no nos recibieron, porque los vigilantes dijeron que ya actividad administrativa no hay y nadie lo puede alcanzar. Bueno, lamentablemente ellos también tienen sus normas, pero hubiera sido bonito que lo recepcionen el documento y le puedan hacer llegar a la directora sin ningún problema. Hay que entender que es una reunión de emergencia, no es una reunión cualquiera, de repente, para otra índole, que podemos pasarle con la debida antelación o anticipación. Nosotros no queremos que la población tenga que reaccionar de esta forma y que al final tengamos cosas honestas. Eso es lo que no queremos. Por eso es que se convoca la autoridad. Creo que hoy día hemos llegado a importantes acuerdos. La municipalidad siempre ha estado apoyando al hospital en cada momento y seguimos apoyándolo en lo que está a nuestro alcance, porque también tenemos que entender que mi población es bastante grande y tengo que atender a todas las entidades. Ahora, señor alcalde, ¿en realidad se pudo evitar todo este escenario? Si es que, digamos, desde la dirección del hospital, por ejemplo, de Jaén, ¿se tienen las intenciones de mejorar este nosocomio con la implementación de estas unidades prestadoras de servicios de la salud? ¿Tal vez se realizaba una reunión antes de emitir ese documento a la visa y se exponga? ¿En realidad, cuáles son las intenciones, por ejemplo? Sí, definitivamente. Por eso en la entrevista anterior que me hizo usted, yo estaba sorprendido, la verdad. Y decía que tienen que darnos una explicación ellos cuál fue la intención o cuál fue la coordinación que se tuvo en su momento para poder emitir este documento que ha causado prácticamente mucha zozobra y problema en la comunidad. O sea, hoy, Dios, gracias, ya sabemos las cosas claras y, bueno, la población creo también se va claramente entendido de lo que se puede hacer, ¿no? También hay que entender que le hemos dado espacio a la población para que hable sobre las deficiencias que tiene nuestro hospital, ¿no? Y nosotros también como municipio vamos a tener que ayudarlo y apoyarlo para que salga de este problema. Muchas gracias.